¿Cómo tomó este anuncio de prolongar la no presencialidad hasta por lo menos el 3 de mayo? El anuncio por parte del presidente está enmarcado dentro de un pedido que venía realizando tanto Ademus Montevideo como otras asociaciones de maestros a nivel nacional. Particularmente, yo debo señalar, a la gente de Rivera, a la gente de Durazno, a la gente de Maldonado, a la gente de Colonia, a la gente de Afrin, y a la Federación Uruguaya Magisterio que respaldó los pedidos de todas las filiales. Nosotros, si ustedes recuerdan o buscan archivo, tenemos algunas declaraciones que han sido icónicas, sobre todo cuando declarábamos que la educación no se trataba de un problema, de que hubiera casos de COVID positivo dentro de las instituciones que seguramente sumaban el porcentaje que el presidente y las autoridades anunciaban del 2.5%, sino que lo que se trataba era de la altísima movilidad. Y lo decimos hace varios meses atrás, y yo diría años, la educación pública pone en la calle más de un millón de personas, diariamente. Circula. Por tanto, si se trataba de movilidad, existía ese problema. Pero ¿qué otra cosa estaba pasando que nosotros estábamos advirtiendo? Que es muy similar a lo que en alguna declaración dijo el director del Hospital de Clínicas. No se trataba solo de los casos de COVID positivo, sino que se trataba de los casos de cuarentena. Teníamos escuelas que cerraban por cuarentena. Cuarentena de niños, cuarentena de maestros, cuarentena de auxiliares. Hubo una emblemática en Montevideo, que es Arrozolano, que hubo un docente de auxiliares. Porque ante situaciones de casos de COVID positivo, si fuera uno, pasaban clases enteras. Nosotros fuimos los primeros que señalamos que los niños estaban pasando cuarentena. Pasaban, teníamos clases, pasa todo cuarto año A a cuarentena, pasa todo quinto año B a cuarentena. Y sumábamos de a veinte niños por grupo, de a treinta, en una escuela se van a estar ciento veinte niños en cuarentena por indicación de sus pensadores. Por tanto, cuando unas treinta asociaciones científicas del Uruguay, el Sindicato Médico, la Facultad de Medicina, el Instituto Pasteur como instituto, prescriben, recuerdan ustedes antes de la conferencia anterior del presidente, que una de las acciones de prevención era la suspensión de cursos, nosotros dijimos, bueno, nosotros lo estamos viendo de manera similar, pero desde el punto de vista del funcionamiento del sistema. Después oímos mensajes del veintinuevo y treinta de algún científico diciendo que Francia tenía más alto índice que Uruguay no había cerrado las clases. Al otro día hay treinta, Francia cierra las clases. Por tanto, creo que en todo esto también hay una dinámica bastante cambiante en cuanto a los posicionamientos y las medidas que se toman. Pasamos de niños que no se contagiaban al caso de Traivento, donde el mismo intendente señalaba que había cien niños en situación de contagio. O sea, ¿ustedes están de acuerdo, Daisy, con esta medida? Pero lo pedíamos, lo pedíamos. Nosotros decíamos, nosotros no vemos elementos, pero usted sabe que siempre hemos sido muy respetuosos de lo que tiene que ver con las orientaciones científicas. Nosotros decíamos, hay cosas que no corresponden a nosotros, hay cosas que no corresponden a los médicos. Nosotros lo que decíamos es, el que esté hablando de las escuelas están funcionando, lo decíamos el veintidós de marzo, antes del primer año del presidente, que están funcionando, no conoce el sistema desde dentro. Porque teníamos hongos diariamente de escuelas en las cuales había que cerrar porque había habido un caso de COVID positivo, nos pasaba más del 50% de los docentes a cuarentena para hisopado. O sea, aquello era como una cosa de disfuncionamiento diario. Y mucho más complicado de planificar cómo funcionar cuando no se sabe qué va a pasar, que cuando por lo menos hay una situación establecida que es, bueno, es de no presencialidad, planifiquemos cómo hacer las clases de esta manera. Pienso que es así, ¿no? Sí, y usted sabe que es mucho más difícil, y lo que usted dice también, es difícil de gestionar. Yo que suelo guardar todos los mensajes que me llevan, porque a esta altura tú dices, bueno, tienes que tener un archivo de las cosas. Era diario, empezábamos a las siete y media de la mañana, y aún los domingos, porque los directores recibían información de los maestros y auxiliares los domingos, tratando de ver cómo funcionaba algo donde a una persona que tenía una plantilla de 22 maestros se le iban siete, y a una que tenía una plantilla de 20 se le fueron 18 en un domingo. Entonces, aquello era tremendo, y escuchábamos, y me alegro que el programa de ustedes lo recoja como lo decimos, porque nosotros decíamos, no nos hablen más de los casos de COVID positivo. El problema que tenemos son las cuarentenas. No estamos funcionando por cuarentena. Y algunos colegas de ustedes seguían insistiendo con los COVID positivos. Bueno, así como tampoco nos habían escuchado cuando dijimos que se movía más de un millón de uruguayos con la educación, pero por suerte ahora y ayer lo recogió la máxima autoridad del país. Creo que ahora no queda duda al respecto. Y también no queda duda que en el caso de Adés Montevideo tiene tal grado de claridad y seriedad en lo que dice que puede resistir los archivos porque no dice cosas. Ahora, Adés, la educación en forma virtual también tiene muchas dificultades, ¿no? Primero el acceso desigual absolutamente de los chiquilines a internet, a las disponibilidades de sus padres en su casa. Hay un abanico enorme de dificultades que también plantea la virtualidad. Eso también genera muchas dificultades, tanto como la generaba la presencialidad, ¿no? Bueno, mire, no tantas, porque en la presencialidad usted tenía el riesgo sanitario, el riesgo de salud, la compañera que se fue con el COVID positivo, la otra compañera que la niña tenía COVID positivo en su clase y pasaba cuarentena, ella pero también pasaba cuarentena, la familia de la maestra. O sea, que hoy es un tema sustancialmente de salud, pero voy a lo que usted dice porque es muy interesante. Deseo dejar claro una cosa, la Asociación de Maestros de Montevideo, y creo que la totalidad de mis colegas en la profesión, señalamos y decimos claramente que la educación es una cuestión de cara a cara, es una cuestión presencial. Que hoy esté en suspenso la presencialidad por razones que van más allá de lo educativo, como pueden estar en suspenso una cantidad de actividades. Incluso uno se preocupa mucho también, ¿verdad?, en otros territorios de la vida por las económicas. Las económicas sustentan un país y hoy están en puntos suspensivos y supone ingresos para el país e ingresos por los cuales se cubren los gastos corrientes del Estado. O sea, que hoy haya un conjunto de actividades que deban estar en una situación de emergencia transitoria no significa que la educación sea una cuestión de enseñanza virtual. Respecto a los problemas que usted plantea, yo le diría que hay uno que está escasamente conversado, que tiene que ver, cuando se pare la década del 90, hace una investigación, en la cual estuvo presente una persona que fue incluso autoridad pública, el profesor Germán Rafa, dice algo muy interesante en esa investigación. Dice que es muy importante para la escolaridad y para la educación que los padres del estudiante hayan sido copartícipes de los códigos educativos. O sea, que conozcan, que hayan ido a primaria, que sepan cuál es el código de funcionamiento, que hayan ido a secundaria, que sepan el código de funcionamiento. Aquí hay un problema de códigos. Muchos papás y mamás y también muchos docentes que tuvieron que reciclarse en ese tema no conocen los códigos de funcionamiento de plataformas. Por tanto, aunque usted tenga a disposición la plataforma CREA, lo que ha sustituido a las plataformas es el WhatsApp y los videos filmados, porque son de conocimiento, de procedimiento. Así que en torno a los problemas que genera la virtualidad, primero, la educación es presencial. Si estamos hoy pidiendo que no lo sea, es como en muchísimas actividades, por una razón que es de salud. Que genera problemas, los genera. Que el problema de conectividad puede ser uno de ellos, puede ser en determinados sectores. En la inmensa mayoría de las capas medias y demás, ha dejado de ser un problema, además, en la medida en que han empezado sistemas que facilitan que usted tenga recortes en sus gastos por conexión y recorte en los datos. Los que están muy perjudicados aquí son los que estamos poniendo los equipos personales porque vuelvo a decirle, cuidado con este equipo. Mire, yo soy inspector en el grupo. No recomendaba el WhatsApp bajo ningún grupo de vista. Llegó un momento en el 20 en el que tuve que reconocer que las cadenas más poderosas de comunicación y de intercambio virtual eran videos y comunicaciones por grupo de WhatsApp que comunicaron a 200.000 uruguayos, prácticamente, a través de los WhatsApp de los maestros. Esto supone que yo oriente que la educación sea con WhatsApp. Supone que reconozca que estoy en un periodo de emergencia que me determina esta situación. Iglesias, pensando en el futuro un poco, porque, bueno, a pesar del beneficio que en este caso notorio y que por suerte nos brinda WhatsApp, nunca va a ser igual. Y pensando en el futuro, porque este año a partir de septiembre esperemos que las vacunas hayan cumplido el efecto que todos esperemos que cumplan y estar volviendo a una situación de más normalidad. Le pregunto a usted qué le parece. ¿Podremos en esa parte final del año cambiar las reglas de juego, de repente usar parte de los fines de semana, de repente parte de las vacaciones, de repente lo que es la vacación de verano, de algún modo para que el año reforzarlo de modo de que tenga el peso que debió tener si no tuviéramos pandemia? Mire, yo no sé los procesos de reforzamiento. Sí le digo que una de las cosas importantes hoy, y que vuelvo a decirlo claramente, la selección clara de qué contenido se esperan por curso y por niña. Porque una de las cosas en las que no nos estamos adaptando es en la selección de aquello que usted considera básico. Porque si usted sigue operando con la visión del programa, lo tengo por acá el programa, tiene un cúmulo de contenidos, usted no va a poder avanzar. Después, lo que disponga la autoridad, la autoridad dispuesto ahora, y yo no quiero irme a este programa sin decirlo, que los directores de escuelas son inmunes. Disculpen que lo diga así. Usted tiene hoy dos mil o un poco más de mil directores de escuelas desplazándose. Más mil auxiliares. Más posiblemente dos mil a tres mil maestros. Más doscientos inspectores para realizar guardias bajo el supuesto de la conectividad. Ni siquiera relativizó las situaciones de conectividad, ni dio ninguna flexibilidad. Dijo todo el mundo a ser guardias. Usted no está de acuerdo con esa postura de la ANEP, con esa decisión de la ANEP. Ah, pero por favor, nosotros la calificamos de absurda. Pero ¿qué pasa con los niños que no tienen conectividad? Y bueno, pero escúcheme una cosa. ¿Usted no cree que en las escuelas ese detalle existe? Pregúntele a la escuela de Positos, donde están los directores. Pregúntele a la escuela de Fraivento, donde están teniendo que ir hoy, ¿qué pasa con la conectividad? La conectividad es un aspecto bastante desarrollado, y vuelvo a insistirle, el sistema no está aprendiendo. Yo no estoy haciendo propaganda a ningún medio, pero la mayoría de las propuestas y desarrollos de trabajo, al margen de lo que usted conmen, crea, se están haciendo por vía videos, porque es lo que gran parte de la ciudadanía maneja. En los lugares donde no hay conectividad, usted tendría que empezar por ver el manejo de las plataformas por parte de las familias que auxilian a los niños. Los maestros están recurriendo a otros medios, están recurriendo a soportes papel. Y yo lo oía el otro día, fantásticamente, de escuelas del interior, hicieron dos sistemas entre el 24 y el 25. Uno era para motivar a los papás a no romper el vínculo con la escuela. Habían entregado unos setes, bolsas de nylon, con los padernos, los lápices, los colores, y después estaban entregando sobres con soporte papel, porque hay lugares donde usted tiene que recurrir a otros medios. Ha dispuesto la autoridad que todas las escuelas están en pie de igualdad, las mil y pico que queden fuera de las rurales, porque, claro, no va a plantear guardias en escuelas rurales, las mil y pico, y ha puesto a los directores de escuelas a desplazarse todos los días. Y yo deseo desde aquí decir que usted va a tener una movilidad semanal en primaria solamente de 24.000 personas por semana. ¿Está claro? Porque va a ir todo el personal, dividido en guardias, más los queridos directores de escuelas, que son los que están al firme siempre, señor. ¿Quién repartió los tickets de alimentación el 25 y el 26? Y si ustedes me permiten, porque no sé el tiempo que tengo, tengo dos planteos que me piden aquí mis colegas que haga. Uno de ellos, por favor, los dineros para pagar las auxiliares contratadas por comisión de fomento. Aquí tengo un planteo de compañeros que no son de Montevideo, que son del interior, diciendo, ya que estás en un programa, recordarle a la autoridad que pague, por favor, los dineros para que le podamos pagar el sueldo a los auxiliares, porque si nos retrasamos, BPS nos cobra multa. Así que, por favor, a las autoridades, los dineros que tienen que ver para el pago de comisión de fomento. Quedó hecho el planteo, Iglesias. Y el otro, que pongan, por favor, las escuelas de práctica, que no pudieron empezar los estudiantes de institutos normales de Montevideo los cursos teóricos, porque primaria no da el suficiente número de escuelas de práctica para poder conformar los grupos. Así que esto es muy complejo. Muy bien, quedaron hechos los planteos y vamos a ver si conseguimos la opinión de las autoridades luego también sobre eso. Muchas gracias, Iglesias. Gracias, Eze. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, un placer. Como siempre, cuídense todos y la ciudadanía también. Igual a ustedes. Cuídense todos, igual a ustedes. Bueno, tenemos que ir a la pausa.